Familiares de la mujer que falleció junto a la criatura que llevaba en su vientre en las inmediaciones del Hospital San Vicente de Paul, exigieron hoy lunes que el caso sea esclarecido. Estamos aquí nosotros reclamando que se esclareca este hecho que ha consternado a toda la sociedad de San Francisco Macorís. Ellos fueron, le pusieron una inyección, son los aprendices de ahí que son aprendiendo ahora a doctor, a doctores y doctoras. Fue lo que le llevaron a ese extremo de que esa joven muriera. Yeneri Familia, cuñada de la Oioxisa, dice que el personal médico es culpable además de la muerte de la criatura. Cuando yo le dije a ellos que hicieran la cesárea, lo que hicieron fue que me sacaron para afuera, me dijeron que yo no tenía, como que yo no sabía de eso. Si le habían hecho la cesárea cuando en vez de, cuando le estaban dando la inyección, le habían hecho la cesárea y el niño se había salvado. Porque mira, ahí está la prueba de que el niño podía vivir. En tanto que Manuel Alberto dice estar devastado por la pérdida de su pareja junto a su hijo. De ese lado se siente demasiado destrozado, o sea, no, no, casi mente. Porque yo por lo menos, sabiendo que me entregaron las recetas para yo comprar la medicina de matarlo a los dos. Porque uno, por lo menos si uno viene aquí y te manda a comprar, tú vas a comprar lo que hayan anotado ahí. Con la consigna, queremos justicia, esperan los resultados de la necropsia. Es todo lo que tenemos hasta el momento en cámaras. Will Hernández para NTN, Joanny Cordero.